Más de 50 personas murieron y 120 quedaron heridas hoy miércoles tras un doble atentado con un coche bomba realizado en una localidad de los suburbios de Damasco, capital de Siria, informó el Observatorio de los Derechos Humanos. El lugar es controlado por las fuerzas regulares de Bashar Assad. El doble atentado con coche bomba en una plaza de Yarmana dejó 54 muertos y 120 heridos, de los cuales 23 están en estado grave, afirmó la ONG. Los vehículos con explosivos fueron detonados en la plaza principal de Yarmana, mientras que otros dos artefactos explotaron en zonas residenciales, consignó la agencia de noticias F. Las autoridades sirias responsabilizan a grupos terroristas armados de la violencia en el país, mientras que la oposición niega cualquier vínculo con ellos. Con edición de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.